Tenemos una llamadita, vamos a darle paso, buenos días. Buen día, ¿cómo están mis amores? Buen día. ¿Cómo están? ¿Y a ustedes? Bien, gracias a Dios. Respecto a la pregunta del día, yo no sé qué es lo que le está pasando a esta gente, a esta sociedad, que quieren inventar tantas de las divinas cosas. Los niños son niños, hay que dejarlo que se desarrollen como tal. El mal de la sociedad ha sido ese, empoderar a los niños como si fueran adultos. Hay que dejar que desarrollen cada una de sus etapas para que puedan ser adultos firmes, porque es que la niñez es como la zapata de un edificio, es la base para que puedan ser personas de bien. Es igual lo que me pasa con las lesbianas. ¿Por qué las lesbianas tienen que estar defendiendo que se apruebe el aborto? Porque ellas no tienen que preocuparse por eso, porque ellas no van a salir embarazadas. O sea, son demasiados líos que le tienen a esta sociedad. Es contradictorio, sí. Es contradictorio. Que abogen por el derecho de las mujeres que pare. Que nos digan nosotros, la heterosexual, que nos ocupemos de ese tema, no ellas. ¿Cuál es el punto? Buen día, feliz día, los quiero. Muchísimas gracias. Saludo Irka, un abrazo para ti. Mi amiga Irka. Sí, que siempre está ahí. Que tú sabes que a propósito de Irka, ella es una persona que por teléfono se oye de un temperamento muy fuerte. Pero que presencial es una gatita. Un pan, un pan. Sí, un pan, como dicen así. Es muy sociable. Es una persona muy sociable, muy alegre, pero por teléfono, el que la oye. Cree que está peleando. Está peleando. Sí. Mire, muchachos, quiero tratar este tema. Y me gustaría que, de hecho, se involucren. Y la gente que, si es posible, no se escriba. Es sobre el uso del ácido del diablo. Esta arma letal, mortal, que se utiliza en nuestro país y en otros países para dañar a una segunda persona. Generalmente, los casos, los datos te dicen que es a mujeres que se les rocía este ácido. Para el 2010, Francia, el último dato que tengo, el 14% de los quemados en el Eduardo Aivar eran de casos que les rociaban ácido del diablo a mujeres. Señores, la desfiguración es tal, el daño es tan severo, la forma en que queda un ser humano cuando se les rocía, cuando se les echa este ácido, este conjunto de químicos en el cuerpo, en el rostro, en sus brazos. Es una cosa que nosotros pensamos que es, podríamos decir, casi igual que la muerte, en el sentido de que no solamente afecta la parte física, la parte emocional, hasta el daño cerebral que puede causar. Y todo lo que conlleva para un ser humano, para una mujer, que un individuo, un delincuente, una persona que comete este tipo de acto, un cobarde, una persona que no sé si merece. No se conforma con que no es posible la relación y muchas veces lo hacen para que ellas no sean atractivas para otro. ¿Cuál es la pena que puede conllevar a nivel de justicia una persona que acaba, que destruye la vida de otro ser humano en este nivel? O sea, ¿qué nosotros podemos hacer como sanción cuando vemos casos como el de la joven que hace tres días le fue rociado el ácido del diablo? Voy a decir, la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar o de género, en el artículo 303 te establece, y lo voy a leer. Constituye tortura, acto de barbarie, todo acto realizado con métodos de investigación criminal, medios intimidatorios, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquier otra fin que cause la persona daño, sufrimiento físico-mental, constituye igualmente tortura, acto de barbarie, la aplicación de sustancias, ahí es que está, de sustancias o métodos tendentes a anular la personalidad o la voluntad de la persona o a disminuir su capacidad física. Es decir, que está consagrado la sustancia que degrada la capacidad física que produce el ácido del diablo. Hay condena de 30 años en la República. Hay un joven en Baní que fue penado de 30 años. Porque los jueces encontraron que reunía todas las condiciones de un acto de barbarie. Es así que se le trata. En muchos casos se manda, se manda a otro, se manda a un tercero a cometer el acto. A uno que se atreve, a un sicario que se atreve a matar. Cuando tú comparas el tipo de acto. Por paga. Sí, cuando tú comparas el tipo de acto de lanzar, de preparar, de buscar, o sea, de previa, ¿cómo se le llama a nivel del derecho? Con Francis, ¿cómo se le llama a nivel del derecho? Cuando es ya premeditación, es decir, prepara un escenario, ¿cómo lo vas a realizar? Primero, buscan los químicos, los preparan. Hay que destacar que este producto no es de venta libre. Que este producto no es de venta libre. Está restringido el uso exclusivamente para empresas que pueden usarlo, que están habilitadas para esto. Otra de las cosas es que se puede preparar a nivel químico. Posiblemente se venda por ahí a escondidas o en el mercado negro. O sea, de manera ilegal. Bien, tenemos ese elemento. Tenemos la persona que ya está tramando o armando este crimen. Luego tenemos a ese ciudadano, a esa persona que busca a un tercero para enviárselo. Generalmente debe ser en una motocicleta, en un motor, en una pasola para rociárselo. A la persona que esté parada o que anda en su otro motor o en su pasola para echarle el bendito ácido del diablo. Son muchos los pasos que hay que hacer o lograr para que se dé este proceso final. Cuando tú comparas con otros tipos de actos delictivos, por ejemplo un disparo, este conlleva, el del ácido conlleva un proceso de preparación mucho mayor posiblemente que el hecho de usted conseguir una pistola y dispararle a alguien. O sea, lo que planteo cuando pongo estos dos ejemplos es que tenemos un proceso de que esa persona es de planificación. Un proceso de planificación que te dice que esa persona está de manera maquiavélica. A lo muchísimo no le gusta el término, pero de manera maquiavélica tratando de llegar a ese fin, de dañar de manera cruel a esa persona, a ese ciudadano, a esa dama que generalmente es lo que te dicen los casos, que son las más afectadas. Entonces, ¿es posible que un acuerdo económico te permita ya redimir ese daño que se hizo? No, pienso que no, porque no estamos hablando de una marca que con una crema se te va a quitar. O sea, es desfigurado, es un monstruo que queda a la persona. Que hay una diferencia que graba mucho a la sociedad y es que el disparo, que no debiera existir personas que trabajen o tengan ese oficio, el disparo produce la muerte inmediata en muchos casos y sus lesiones, si queda vivo, son superadas. Exacto. Pero el ácido es un grado de tortura y de balbarie que permanece en el tiempo y causan daños irreversibles. Por eso hago la comparación, Francis, cuando tú pones a un ciudadano que ya previamente prepara todo este proceso para el resultado final de dañar a ese nivel a una persona y el hecho de otra arma o de otro daño que se busque hacer. Los dos son graves, los dos son malos y deben de ser sancionados en todo el nivel con todas las consecuencias posibles. Pero nosotros debemos y de hecho que aún está, aunque sí hay sanciones, hay sanciones, pero tengo el dato y leía por acá que dentro del Código Penal se establece que este se le ponga de manera habitual, podría ser a nivel legal, una pena máxima para quienes cometen este tipo de actos, aún no está establecido así porque tenemos un par en este proceso de aprobación del Código. Nosotros desde acá, desde este espacio y de donde podamos hacer llegar nuestra voz, debemos de hacerle entender a quienes cometen este tipo de actos que de alguna forma le pasa por su mente cometer un comportamiento, o una acción de este nivel, señores, esto no es un juego, o sea, no es echarle agua a una persona, no es echarle café a una persona, es la muerte en vida que usted le causa. O sea, usted está convirtiendo a un ser humano normal que a menos que logre tener esa capacidad de salir adelante, de valentía, de apoyo familiar, de tener una capacidad mental, de entender que eso que le sucedió no puede dejarlo ahí parado en ese punto de su vida y seguir adelante, aún con el nivel de desfiguración que tenga, a menos que sean personas que entren en ese paquete de superación, que no son tantos y no son todos, son muy pocos quienes lo logran. O sea, cuando tenemos ese grupo que logra salir adelante, pero tenemos el otro, prácticamente se le ha desgraciado la vida, o sea, un muerto en vida. Y las sanciones para esto deben de ser severas. Hay que entender que esto es un arma que no te mata, posiblemente no te mata, es muy grave el nivel de quemaduras. Generalmente no te mata si tienes la atención a tiempo. Pero ¿qué queda de ti como persona, como ser humano? O sea, quien comete un acto de este nivel, se supone que piensa en las consecuencias y cuál es su deseo de dejar a un ser humano totalmente como un monstruo desfigurado, pero que quede viviendo y que quede sufriendo. O sea, es maldad pura, maldad pura lo que se busca cuando se cometen o se tiene el deseo de hacerle este tipo de daño a otro ser humano. No es posible, Dios mío, que nosotros veamos o tengamos que ver como medios, como sociedad, que estas cosas sucedan. Cada día hay que ir buscando la forma de que este tipo de contenido, de que este tipo de químico sea más limitado, que sea más restringido de lo que es, que legalmente lo es, pero hay apertura, hay posibilidades porque se consigue, porque tenemos casos que se dan. Hay que recordar en San Francisco de Macorís, hace uno o dos años, un caso que se dio similar a este, donde una joven fue rociada con ácido del diablo. Entonces, el entorno familiar, a veces andan con niños. Hubo un caso en nuestro país que el caballero, a tres de su ex esposa, de su ex pareja, les roció el ácido del diablo. Ese es el que le decía que fue condenado a 30 años. Y, de hecho, algunos de los niños fueron tocados con este ácido y fueron quemados. Entonces, cuando tú planteas el panorama de un comportamiento malvado de este nivel, tú preguntas, y vuelvo y digo, o sea, ¿cuál es el tipo de sanción? Con 10 años, está bien ya que pague su condena. Y si tiene un buen comportamiento o un acuerdo económico de dos años o de tres, como conocemos casos, sencillamente ya quede ahí, pienso que no. O sea, a nivel de justicia, más allá del establecimiento legal que está y que se tomen las decisiones por los jueces, pienso que no es justo cuando tú dañas a ese nivel a un ser humano. Nos conmovió muchísimo, tenemos declaraciones ahí de los familiares en las informaciones, lo vimos a nivel nacional, se habla muchísimo cuando suelen acontecer estos casos porque no es posible, o sea, no es permisible, no es aceptable que esto suceda. Es decir, que el individuo que estaba preso a 30 años tenía un haber de tres parejas y a las tres le hizo lo mismo. En Bani, en Bani. Al parecer al final fue como que lograron agarrarlo. Oye, pero la verdad que la justicia es benigna. Y niños de las parejas, de alguna forma le caen, porque generalmente las madres andan con sus muchachitos. Ellos no piensan los muchachos, nomás en... Es como el caso de aquí, la joven iba con su niña o su niño, suerte que no le cayó mucho. Entonces, cuando nosotros planteamos este panorama, cuando planteamos este tipo de accionar, este tipo de químicos, de contenido líquido que es muy dañino, que se utiliza para cometer este tipo de actos. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que tengamos en la sociedad gente que cometa este tipo de actos? Pero entonces, luego de que tenemos esa realidad, de que tenemos gente así, tenemos los códigos a nivel legal, los acuerdos que la gente dice, bueno, está bien. Yo te hice este daño, quedaste como un monstruo, te dañé a nivel físico. O sea, toda tu vida ya prácticamente no será igual, a menos en casos especiales, como citaba. Y con un acuerdo de dinero, de entrega de cualquier estructura, cualquier inmobiliario, ya las cosas quedaron bien. Las cosas hay que pensarlas, señores. No hagamos uso de esto. En el caso de los caballeros, que generalmente es que tienden a tener este tipo de comportamientos cuando la dama no quiere estar con ellos, no quiere tener algún tipo de cercanía o relación sentimental. O sea, esa no es la opción. Es un daño que no vuelve. Es un daño que usted no tiene forma de remediarlo. No estamos hablando de que usted quemó a una persona y con una cremita se le va a ir. Es que tú desfiguras, destrozas, acabas con la vida de una persona y esto debe de caerle el máximo peso de la ley. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Carolina, por tu tema. Es importante reflexionar sobre estos casos y que, y óyeme una cosa, estadísticamente San Francisco está dentro de las cuatro que se registran el uso de este tipo de ácido, aparte de baní. Sí.